¿Qué es el calendario académico? Bueno, como marca el estatuto de nuestra institución, el rector tiene la facultad de aprobar el calendario académico, el proyecto del calendario académico que le fue elevado desde la Secretaría de Asuntos Académicos. Ese calendario fue producto de un trabajo de varios meses, de estos últimos dos meses, en el seno del Consejo Académico que está conformado por, además de quien les habla, por los secretarios académicos de las cinco unidades académicas de capital, los cinco del interior y los cuatro delegados. Bueno, el calendario ha sido desarrollado con un... se plasma en él una especie de cronología de los diferentes acontecimientos del año, comenzando por los cursos de nivelación de las diferentes materias y de las carreras, algunas en particular como medicina, odontología, producción, licenciatura en producción de bioimágenes que tienen fechas distintivas. Aparecen los exámenes finales que están marcados en el reglamento de alumnos, los diferentes llamados en los diferentes turnos o épocas de exámenes. Como así también, ahí hemos trabajado en procurar que no coincidan las fechas de examen con días feriados. Tenemos los actos de colación, los cinco de capital indicados con las fechas correspondientes. Una novedad que tiene nuestro calendario actual es los días conmemorativos de la riojanidad, donde ahí nosotros honramos a personajes reconocidos de la rioja. No solamente los próceres que ya todos conocemos, sino también otros actores también en la historia riojana que merecen su mención. Y luego de ello tenemos los feriados y días no laborables, que son aquellos establecidos por leyes nacionales, decretos presidenciales. Y ahí están mezclados, intercalados, feriados provinciales nuestros, como tres que están claramente reconocidos por todos, como el día de la rioja, el día del Tincunaco y el día del fallecimiento de Mons. Angeleli, como así también los feriados municipales.